Si quieres comprar tarjetas para PlayStation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o de América Entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Tiene un huerto ahí automatizado Me cago en... no entiendo por qué estos no funcionan Eh, Sara ¿Qué? ¿No has dicho antes que nadie podía entrar aquí? Sí, ¿por? La gente Igual ya estaban dentro Hijos de puta Dios, tienes razón, me dejaron fuera ¡Eh! ¡Eh! ¡Abridnos! ¡No vamos a haceros daño! ¡No venimos a quedarnos! ¡Abridnos! Bueno, hay otra forma de entrar Pues no lo veo ¿Ah, sí? Sí, tengo una idea, vamos Hay una escalera tras el edificio de mantenimiento ¿Pero por qué no la cerrarían? No sabemos si han cerrado nada Seguramente será un error Y las salidas de emergencia no se cierran Protocolos de seguridad de novedades ¡Qué guapo! Hay que tener aquí un huerto de estos, tío O sea, tío Aquí comida... Bueno, tampoco vas a comer siempre maíz, ¿no? Pero yo qué sé Es un paso, ¿sabes? Ahora a ver cómo supimos hallarla Pues le pego un tiro Ah, podemos romper la ventana y entrar por ahí Pero no creo que este sepa entrar por la ventana No lo veo claro ¿Por qué no dejas que entre yo primero? Mira, no sé qué ha pasado en el aparcamiento Pero te juro que no hay forma de que nadie haya atravesado esa valla Conozco a esta gente Y si Jim está ahí Va a dejarnos entrar ¿Jim? ¿Jim? ¿Es seguro de eso? Jim, el que casi me pega un tiro por intentar recogerte Y con eso fue hace mucho tiempo Y todo ha cambiado mucho Sí, no, mejor Sara Eirín Wittaker Código 2007659 Buenos días, Sara Eirín Wittaker Todavía me queda bastante, ¿no? Gente, me estoy diciendo Ya te lo acabas No creo Todavía me queda bastante, ¿no? Ves, te lo dije Las otras puertas tienen que estar jodidas ¿Lista? Agáchate ¡Qué hijo de puta! ¿Qué Dios? Solo me he enseñado a este mundo Es solo confiar y esperar lo que sea Ya estoy empezando a entenderlo Me voy a tener que cargar a la joder Pero Pues ya Pues ya Hostia, el altavoce no lo veo, tío Voy A visión Se ha ocurrido en el uso de fuerza Tiene un puto casco, tío La madre que te parió Va a brindar Si te pones a este Ah, llévalo a la tabla Vale, ahora sí Oh, que dos Hostias Y toda esta munición que me han dado Por toda la cara, ¿eh? Perdón Mándame toda esta munición Hasta que hay atavos Pero no lo veo, tío Tiene miedo ¿El sordo o el ciego? Despejado Ahí va Venga, chico Eso mate, imbécil Me ha pegado, tú Tocas un momentillo este de aquí ¿Es que algún día jugarás World War Z? Yo lo jugué De hecho están todos los episodios En el canal secundario Todos Todas las misiones Amiga Date vida Hostia, estaba dado de vida Tú no me das cuenta Cerrada, espera Sara Ayrin Wittaker Código 2007659 Sara Ayrin Wittaker Ha habido un fallo de seguridad Cloverdale está clausurado Repito Anular Código 2007659 Anular Protocolo de seguridad Alfa 761 No anulado Dios, cierra ya el pico No habrán bloqueado la seguridad interna ¿Listo? Sí, esta vez Voy yo primero Eh, esta vez Vamos, dale vida Vamos juntos Adelante ¿De dónde sales? ¡Me ha herido! ¡Alerta, alerta! Se ha llamado a las emergencias En los telapos Fiesta de camino Ya lo veo Bajarán Por favor ¿Eso hay uno? Ay, no ¿Dónde está el otro? Está aquí ¿Cómo no? Dios, no lo veo Soy imbécil ¿Estoy ciego o qué? Ah, que está aquí Joder, macho Yo me he andado Ah, y ahora sí que aparece arriba ¿Cómo va a poner los cristales estos, tío? Está muy mola Vale, Sara Una vez más Sara Airinguitager Código 2007659 Anular seguridad Y la puta respuesta de voz ¿Qué? Bueno, ¿le está? Un puto cristales, tío Sí Alerta Al... Se ha llamado a emergencias ¿Hola? Eh, eh, eh Se había puesto como automático Pero será cabrón Bueno, como he dicho Ha cambiado mucho Tío, estamos matando aquí todo el mundo A ver si es seguro A ver si me deja pasar No me deja pasar por aquí Cuando podíamos llegar a un entendimiento, tío Alarma de nivel 4 Ha habido varios disparos Personal de seguridad Al edificio de mantenimiento Este puto altavoz, tío Amiguito Dale vida ¿Aquí puedo coger algo o no? Despejado Igual Se autoriza el uso de fuerza letal Contra los intrusos Aviso Se autoriza el uso de fuerza Ah, por culo Puto altavoce Esto, te digo Estaría muy bien O sea, para quedarse aquí Estaría de puta madre, eh Sara, ¿qué hacéis, hija? Joder, cuánta munición, tío Pero muchísima, eh No es ni normal What the fuck Te digo, aquí Me da tener una progresión zombie En el que encuentras esto Es de putos locos O sea, es el puto sueño De cualquier persona Que le haya ¿Sabes? La respuesta de vos Acceso denegado Sara Airin Wittaker Su autorización Ha sido revocada Vale Hable con un administrador Que le asista Será cabrona Eh, oye, oye Entrar por ahí Habría sido una trampa mortal Están todos apuntando Hacia la puerta Necesitamos un plan mejor Sí, ¿tienes una? No Bueno, puede Se puede subir al tejado Desde aquí Por aquí Pues está partita, amigo No se ha ido ya, amigo Dirás que tú Deberías poder subir Desde esa humildad Mira, quiero que subas ahí Que abras fuego Atrae su atención Cuando miren arriba Entraré desde aquí Los pillaré por sorpresa Vale Sí, es un plan genial Pero tiene Tiene un problema ¿Cuál? La puerta sigue cerrada ¡Mierda! Vamos, tengo una idea Vaya ¿Cuál es la idea? Pesadillo A la mierda Pesadillo ¿Qué pesadilla tú? Vamos, es ahora hija ¿Qué vas a hacer? Venga La verdad es que Tiene mucho pinta De que ese soldador Iba a hacer algo ¿Espero qué haces? Sí, estoy dentro Han bloqueado la seguridad Pero no los códigos De administrador Desde aquí puedo darte Un código de acceso Paso temporal Vale, ¿este es tu código ¿Listo? Eh, sí Tu nombre y código 542-9009 ¿Lo tienes? Eh, 542-9009 ¿Es así? Sí, vamos Pues espero que no tenga Que recordar La verdad Porque entonces Vamos, ahora hija No tienes pierna Ah, no Vienes aquí Y pegamos Ah, vale Para entrar yo Amiga No olvides ¿Listo? Sí ¿Ya está? Sí 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 542-2009 O lo que sí era La verdad Vamos ya, venga Vale Ve O sea, el código Para entrar Para entrar en el teatro O sea, en Atria ¿Me vas a ponerlo? Jim, sé que estás ahí Respóndeme, joder Soy Sara Wittaker Vale ¿Qué va a acabar? 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 Buenos días, Dicone Dicone Bienvenido Al centro de investigación Glover De Iron View Es su primer acceso Por favor ¡Va por ella! ¡Puesta de voz! Joder, Jim, escúchame ¡Ah! ¡Vete a mierda! ¡Has seguido cuando podías! Hay más, ¿no? Sí, pero aquí no Mierda, ¿no te va a acabar en serio esto? ¡Una vida, una vida! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué le ha fracasado? Si no ha muerto ¿Qué? ¿O he muerto? ¿No puedo soltar eso, no? No, no puedo ¡Hasta ahora se ha muerto! ¿Cómo coño se ha muerto? ¿Se la ve arriba? ¿Va a su normal? No, 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 no hay ¿Quién no tiene que acabar así? Por favor ¿Quién no tiene que acabar así? ¡Pues por allá! ¡Joder, Jim, escúchame! ¡Pues por allá! ¡Ah! ¡Vete a mierda! ¡Muerda, ya no cuantos días! ¿Aquí no hay otro? ¡Pues por allá! 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 ¡Ahora me ha cargado el de arriba, ¿le? ¡Ya, me mete! Si no disparas así, esto no da ni una turn Vamos a flotear primero ¡Eres muy mala, hija! No sé, eres muy mala, Sara, hija ¡No, ayúdame! ¡No, ayúdame! ¡Diga, Jim, sí, por matarse hasta la oficina de alcohol! ¡Uff! ¡Me despega! ¡Alerta! ¡Se ha llamado a emergencia! Sí, pues la tía murió La mataron y, en fin ¡Yo contra seis, tío! ¡Ella contra uno! ¡Ay, me mata! ¡Los manos! ¡Los manos! ¡Los manos! ¡No! ¡Me rindo, me rindo! ¡No le dispares! ¡Lo necesitamos vivo! ¡He dicho manos arriba, joder! ¡Vale! 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 ¡Está limpio! ¡Nos estábamos defendiendo! ¡Abajo! ¡Todos los muertos de fuera, Jim! ¡Esos a los que les volaste los sesos! ¡No sé de qué me hablas! ¡Toma! ¿Qué hacían, eh? ¿Qué intentaban hacer? ¡Volver a casa con sus familias puede que traerlas aquí! ¡Pero tú no querías que hicieran eso! ¡Qué fuerte, eh! ¡No podíamos arriesgarnos! ¡Serán perros! ¡Levanta! ¡Espera! 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 ¡Abre la puta puerta! ¡Vale! 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 ¡Espera! ¡Vale! 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 Joder Y ni se ha inmutado La ha matado a sangre fría, tú Qué fuerte Me ilusionan aquí el virus ese No entiendo cuál parece Debería haberme dado cuenta al unirme a ellos O sea, solíamos cultivar jengibres y pestre Y raíces de uva Y de repente cambió todo, lo sellaron todo Me revocaron la autorización Dios, David, no paraba de decírmelo Me arrepentía que algo iba mal Vale, vale, vale ¿Quién es David? David Gorman Era un becario de investigación ¿Sabes lo que le dije? Le dije que esto era una farmacéutica Y que todo eran cosas de alta tecnología Que había millones de dólares en juego Y que lo dejara estar Y no me hizo caso Hackeó el sistema Atravesó el cuarto a fuegos Me dijo que había una especie de proyecto secreto o algo por el estilo Y tanto Un proyecto secreto, pero más despacio Quería ser el próximo Edward Snowden Verás, quería tirarte la manta con todo esto David Gorman Deja el imperio del mal con el culo al aire Y salva el mundo y todo ese rollo Y no me hizo caso Deacon Le dije que se estaba volviendo paranoico Y debió colarse aquí Y coger una muestra de lo que coño sea Que estuvieran cocinando aquí A ver, espera un ronito ¿Qué quieres decir? Até algunos cabos un poco después La noche que me apuñalaron Fui a la oficina de Clover del Enfermel Iba buscando a... Intentaba encontrar a David Pero ya se había ido Hace dos semanas que no estaba Hubo una gran convención sobre ecología en Portland Tuvo que ir a ver a un periodista Seguramente estaba infectado Y ni siquiera lo sabía Y dos días Después Todos los de la convención estaban infectados Y luego cogieron sus vuelos y se volvieron a casa Fíjate Así contagiado todo el mundo Y en una semana Habían muerto dos mil millones y medio de personas Esto no puede ser culpa tuya Vamos, no podrías haberlo parado ¿Cómo ibas a hacerlo? No lo entiendes, es la investigación Mi investigación formó parte de eso Fíjate Lo sabía Sin saberlo, vaya Me... Me usaron Me lo dije en el principio del juego Esto trabaja con esto de investigación Digo, esto va a tener algo que ver Se pensaba que estaba haciendo cosas de... Para curar De tema farmacéutica, etc Pero... Estaba clarísimo Estaba claro Estaba clarísimo, la verdad Pero bueno Ha sido tú una... A ver Culpable Bueno, está utilizado Pero también vas a ser una de las que lo... Remedí ¿Cómo las desactivó? Los relés están en un edificio Junto a los invernaderos ¿Por? Vale Es que hay mucha comida Y estaba pensando en llamar por radio a Buser Y avisarles a él Y a Ricky Y avisar el campamento de los Lake ¿Puedes ir tú cargando eso? Sí, claro Vale Pues la verdad es que es buena idea Enseguida voy Vale Es que al menos esa persona que ve cinco minutos de una película Te dice lo que va a pasar y luego pasa Pero porque en este caso Era bastante predecible, la verdad Pero es muy perecible Te digo Mira los cuervos tú Están allí los jodopudas tú ¿Cuántas balas tengo? Tengo bastantes ¿Puedo matarlos, no? No entiendo que no No entiendo que no puedo matarlos Qué guapo el invernadero y todo, tío Esto es un puto paraíso, eh Para un apocalisi Ah, no puedes matarlos por esto No entiendo A ver si los puedo quemar A ver si puedo darle ¿Pero cómo coño va tan lejos la bala, tío? ¿Y ese agujero en el agarre esto? ¿Y eso? ¿What? ¿Has visto eso? No, la bala, la bala, te digo La bala va donde le das la gana, tú Vale, hay muchos, ¿no? En tuyo que no puedo hacer mucho para ellos, ¿no? ¿Me toca cargar enteros? Ah, igual si me cargo este ¡Hostia! Le he pegado en el aire antes que venía, tú What the fuck No Vale Quema los niños de los graznantes Aquí el otro Hostia, que me quemo Hostia, rueda, rueda, rueda No, no es necesario matarlos, según veo Solo tiene que quitarle los nidos y parece que desaparecen Porque son mágicos Me hace toda la pala para nada ¿Soy yo, amigo? Yo también, tío Mira, no tengo mucho tiempo El centro de investigación en el que trabajaba Sara Cerca de Iron View, del que estaba cerca de los RIB ¿Sabes de cuál hablo, no? Pues, escucha Hay comida aquí, mucha comida Maíz, así que déselo a Ricky y a Iron Mike Diles que envíen a alguien Espera, ¿la has encontrado? ¿Estás con Sara? Sí, la he encontrado Busman, la encontré Eso es, la hostia, Vic ¿Cuándo la vas a traer de vuelta a Lost Lake? No, no, es momento para hablar de eso Vic Sí Dile Dile Que tengáis cuidado, ¿vale? Cuidado Buser Buser, Buser What the fuck Qué raro todo, ¿no? Hostia, Ricky Que sí, pesado Sí, sí, la encontré ¿Ricky? Joder, Dick Tenía razón, lo logramos Me alegro de que ella también ¿Dick? Sí, vale Escucha, hay una granja, ¿vale? Hay corriente, tiene vallas eléctricas ¿Vallas eléctricas? Y si venís aquí Preguntadle a Buser Es donde trabajaba Sara Cerca de Iron View Él conoce este sitio Si venís aquí vais a encontrar comida Un montonazo de comida Bien, bien ¿Cómo le va? No te imaginas a quién ha hecho jefe de seguridad Iron Mike ¿En serio? Vaya, genial Que muerte Podrías decirle Bueno, ya sabes Oye, me tengo que ir Adiós, Dick ¿Sabes? Espera un momento, espera un momento Lo que dijiste de encender Una luz Igual tenía razón Lo sé Cambio y corre ¿A qué se refiere con lo de encender una luz? Ahora mismo no me acuerdo ¿A qué se refiere con lo de encender una luz? Señor, aquí Curry ¿Dónde está? Uno de mis hombres dijo que cruzó por supuesto en el paso Tilsen Sí, capitán Hay una instalación de investigación Es lo que Sara La teniente Whitaker dijo Hay un aparato que necesita Iron View Era donde Era el único sitio donde podía obtenerlo No responde a su radio El coronel quiere saber por qué no han vuelto aún Creo que era algo con esperanzas Creo Sí, yo también creo que era de ese estilo Como esperanzas y tal Sobre... Para Ricky Tenemos que cruzar el paso Antes de que empeore el tiempo ¿Cómo lo ves? No sé No tiene buena pinta Pero vale la pena intentarlo Así que Vamos allá Sí, es como que Este ha entendido que la otra ya no quiere nada O sea, que Sara no quiere nada ¿Sabes? Y es como que le ha dicho a la otra En plan de Oye El tema ese de la luz En plan como una... No sé Es lo que entiendo, vaya Bueno, estamos viendo aquí Que nos está dando unas largas que te cagas ¿Sabes? En plan Bueno, sí Estamos enamorados de lo que tú quieras Pero bueno Ya no lo sabes En plan Es lo que hay No me aventís que aquí hay, ¿no? Despejado Estoy en pelote ¿Vas a salir ya y comer algo? Sí, un segundo Ah, no estamos con casa Todo lo que tenía está calado Que no, Dick Que no Creía que ya no iba a calentarme nunca Sí ¿Quieres comer algo? Sí Sí, vale No tengo nada de hambre Sí Yo tampoco Cojones Pues entonces no he entendido nada de la puta luz esa delante, la verdad Lo de Ricky, la luz y la madre que los parió No entiendo La verdad Se viene No entiendo la relación esta, me voy a engañaros La relación más rara, tóxica y tal Que he visto mucho tiempo, la verdad Sí, era muy bonito Pero está dos años detrás O sea, dos años Buscándola Me ha ignorado Todo lo que veíamos aquí Y era porque se queda aquí sola y tal Y echamos un casquete No sé Lo digo Ahora mismo no soy nada partidario estar con Sara No voy a engañaros Pero es que no sé Me parece una tía Según lo que estoy viendo Porque es un poco Más veleta que nada, tío Me encanta la música con la pantalla de fondo De carga Esto me parece un poco de locura La verdad La relación está y tal Mira, la rueda de la moto Todo pukeada, tú De la pintura ¡Ojo! Pero bueno Ahora sí Me parece que no, no entiendo otra cosa Empieza a hacer frío afuera Sí, sí, claro Un montón de cositas No sé qué Bomba por el contorno Vamos a un C4 ¡Ojo! ¿Necesitas algo? ¿Ah? ¿Hay algo que me quieras decir? ¿A ti? No, what the fuck Vale, así nos dicen la misión Bueno, el cuento a este ¿Qué pasa, capitán? Necesito que vuelva a la base Ya Te veo en la enfermería Bueno ¿La enfermería? ¿Pasa algo? No ha habido Un incidente Voy para allá Vale ¿Qué coño? ¿El Teniente Whitaker? ¿Está ahí? Joder ¿Sara? Responde ¿Sara? Vaya Vale La enfermera estaba aquí arriba Algo pasa A ver qué pasa ahora Con esta Con esta vaina Esto es culpa mía Bueno Se la van a liar, ¿no? Aquí A ver qué ha pasado ¿Qué es esto? Oye, ¿qué pasa? Capitán Mataron al doctor Jiménez ¡Oh! ¿Qué? Qué hijo de puta Hostia puta Le rajó la garganta De aquí ¿Dónde está Taylor? ¿Él le ha visto algo? Los narcóticos han desaparecido Taylor No Esto es culpa mía Yo lo asigné a la enfermería No quiero decir eso Ah, si él te lo habrías acortado, tú ¿Lo sabía? No importa Qué fuerte Ya no Hostia, se ha cargado el doctor Con el que me caía, tú Es el único de aquí Me caía bien, tío What the fuck Qué fuerte, tío Qué feo, ¿verdad, gente? Que te han matado al doctor O sea, literalmente Era el único de aquí Que me caía bien Porque el coronel Courtois Este no me caía bien Porque tiene el anillo de mi mujer El otro Porque es un mandón Y es un soplagaitas Joder, no sé ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Cómo la se cría ahora o qué? ¿Mapas de la zona? ¿Esto qué? ¿Una charla? Vamos a la charla al asalto Una charla del coronel este No sé Me he metido sin creer en esto Pensando que era simplemente Ah, bueno Ya está Cuando el sol se pone Venga, ala El asalto está por el culo Esto va a venir aquí a decir Peter Parker este Pues qué fuerte, la verdad Vamos a ir, gente A ver si podemos comprar Alguna arma guapa La verdad Que tenemos Ahora tenemos bastante dinero Tenemos 6.400 Y nos quedan ahí menos Para el nivel 2 Y a ver qué arma es buena, la verdad A ver, te digo La que me gusta Pero bueno Si podemos tener mucho más munición Que este arma Pues perfecto Aquí es No debería estar por aquí Cárate Oye, Di Tengo una pregunta ¿Qué coño hace uno de ciudad De la costa este por aquí? Has acertado Sí Serví con uno De Lone Island El FPSH Vaya que sí Pues mira tío Antes de todo Llevaba una página web Llamada Necesitas Armas Vale Pues estoy por pillar este Un programa en la tele Mi viejo solía verlo En su día Pues tu viejo tenía buen gusto Vaya que sí Obviamente Viajaba por el país Yendo a ferias Así la tengo ya del tirón ¿Sabes? Esto es todo lo apartado Que puede ser Y esto me lo podía comprar En el siguiente, tío Supongo que sí, ¿verdad? Qué guapo A pdw doble, tío Vale, voy a esperar A nivel 2 Que me quedan ahí menos Y me pillo ese arma Vaya, si ya tengo Este arma, gente De más, yo que sé Ya es mía propia ¿Sabes? Vale, gente Vamos a quedarlo por aquí En principio Son dos mil y media Y por eso Vamos a ver que Por eso Para el siguiente, la verdad Un segundillo Vale Con lo dicho Me lo he pasado bastante guay En las misiones Ha estado Ha estado chula Realmente digo Pero la historia Está desde esa y tal Pff No sé Es que me pone un poco A chamujina, tío O sea, eso de que Hayamos estado tantísimo tiempo Buscándole O sea, buscándole Detrás de ella Tal y cual Que ahora de repente En plan que ¿Y otra vez de nuevo bien? No sé, tío Vale, vamos a meter Todo esto aquí Soy nuevo Hostia, esto tengo un montón A ver Mucho gusto Yo soy Hiela Salazar Pero llámame Sal Sal Aquí es donde se traen Las orejas Aquí es Si tienes orejas De engendro Tráemelas a mí Vale Que ya he visto Porque las quieren, ¿no? Pero bueno Muy bien Cabo Cuidado ahí fuera La gente rara de cojones Tú vamos a guardar aquí Que en principio Se guarda al lado de la moto Que si no debería estar aquí Bla, bla, bla Gente, ¿en cuánto nos queda Realmente historia? Porque te digo la verdad Tampoco hay mucho Que yo diga Hemos encontrado A nuestra mujer Que yo ahora Yo te digo Yo pensaba que eso Iba a ser como Lo último del juego Pero no La verdad ¿He guardado? Vale, he guardado, sí Y nada, gente Vamos a ir viendo por aquí La verdad Voy a ir quitando ya esto He guardado, ¿verdad? Que no sé si se llega a guardar todo Creo que sí Y no lo sé, Chris No lo creo No lo sé Voy a cenar Y ahora veo qué hago No lo creo, ¿eh? También te digo Pero bueno, gente Me despido por aquí Un placer Mañana más y mejor De hecho, sí viene Mañana el evento de R6 Así que pues mañana Le daremos cañita y tal Returnal Creo que le queda Un directo si acaso Porque Creo que me puedo pasar De una, ¿sabes? Porque, bueno Sí, sí Es bastante cortito realmente Así nada Y sí, Loud Tal cual, compañero Nos vemos mañana Con más y mejor ¿Vale, gente? Un placer Y hasta mañana ¡Adiós! ¡Adiós!